Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, Natividad Estelar, al servicio del Pueblo de Dios. Feliz y bendecida tarde, queridos hermanos en Cristo Jesús, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, hemos llegado a este solemne día, el 7 de octubre, que se celebra a Nuestra Señora del Rosario, esa gran advocación que nos recuerda la importancia de dirigirnos a Nuestra Madre a través del Santo Rosario. Fue la misma Madre de Dios quien nos pidió que lo recemos y lo difundamos para que a través de esta oración podamos obtener esas gracias abundantes. Por eso, queridos hermanos, vamos a finalizar hoy estos nueve días, esta novena, en honor a Nuestra Señora del Rosario, todos juntos hemos venido peregrinando junto a ella estos nueve días para darle hoy a ella esa gran veneración por ser la Madre de Dios y por ser nuestra Madre. Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre Nuestra, Reina del Santísimo Rosario, Tus hijos queremos honrarte con esta piadosa novena, con todo el fervor de nuestros corazones y deseamos hacerla en testimonio del amor filial que te profesamos, de la gratitud que sentimos por las grandes gracias que nos han dispensado y de la veneración y culto que deseamos tributarte bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario. Ante esta, Tu imagen santa, que veneraron desde hace siglos nuestros mayores. Venimos a madurar nuestra devoción hacia Ti, meditando Tus grandezas, alabando Tus virtudes y recordando Tus favores. Te pedimos, Madre, crezca en nuestros corazones el amor de Dios y la fidelidad en Su santo servicio y también el deseo ardiente de vivir como dignos hijos Tuyos y así, alentados con Tu paternal sonrisa y amparados con Tu patrocinio, demos abundantes frutos de santidad para gloria de Dios y honra Tuya. Te pedimos, Madre nuestra, que bendigas a esta, nuestra patria Venezuela, a Tu patria Venezuela, para que creciendo en devoción hacia Ti y sabiendo que ella está consagrada a Tu amado Hijo, al Santísimo Sacramento del altar y consagrada a Ti, mediante el rezo del Santo Rosario para que se afiance en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Ayúdanos, Madre del Rosario, a crecer en la devoción a Tu divino Hijo, presente en la Eucaristía. Ojalá vivamos mejor cada comunión y cumplida nuestra misión de testigos de Cristo en el mundo de hoy, participemos del banquete celestial. Amén, amén y amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por Tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración inicial Oh Madre Santísima, Virgen del Rosario, vos que introdujisteis en la Iglesia por medio de vuestro privilegiado Hijo Santo Domingo de Guzmán, la poderosa oración del Santo Rosario, haced que abracemos esta santa devoción y gocemos de su protección y auxilio. De suerte que aquellas místicas rosas de cada Ave María sean en nuestros labios y corazón medicina para todos nosotros los pecadores. Amén. Pedimos con confianza esa gracia que hemos venido colocando durante estos nueve días peregrinando con Nuestra Señora del Rosario y con la camándula en la mano. Vamos a pedirle a ella la gracia que le hemos confiado. Madre de Dios y Madre Nuestra, en la gracia general te hemos colocado a nuestra patria Venezuela y al mundo entero para que Tú nos des la paz. Te hemos colocado a todos los enfermos que en estos momentos te claman salud, te claman Tu consuelo, te claman Tu intercesión para que Jesús con Tu mano, con Su mano poderosa, los pase sanando, los pase consolando. Te colocamos a todas esas personas que están privadas de libertad. Te colocamos a todas esas madres que sufren en estos momentos por sus hijos perdidos, por sus hijos privados de libertad injustamente. hoy, Madre Santa, en este Tu día, derrama Tus bendiciones y gracias sobre cada una de esas madres, sobre cada familia de Venezuela y del mundo entero que vive angustiada, preocupada. Te colocamos, Señor, a todos los abuelitos, a todos los niños y los jóvenes. Hoy, Madre Santa, Tú que eres la Reina de Dios y nuestra Madre Santísima, te colocamos a nuestra Madre, te colocamos hoy a todos nosotros que estamos devotos a Ti, honrándote, Madrecita. Llévanos bajo Tu manto maternal y ampáranos, Virgencita, que seas Tú la que en este día derrame sobre todos nosotros grandes gracias y bendiciones. Amén. Noveno día a la novena a Nuestra Señora del Rosario. Ahora y en la hora de nuestra muerte, estamos siempre expuestos a perder la gracia de Dios. Haced que no me separe de Dios y de Vos, Madre Santísima, en el último momento de la vida, que habrá de ser decisivo de mi eterna suerte. Oh, Madre de piedad, concededme el consuelo de morir bajo Vuestra protección y en el amor de mi Señor Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Súplica a Nuestra Señora del Rosario, Reina del Santísimo Rosario, Dueña, Señora y Madre Nuestra, Virgen de nuestros mayores, Tesoro de nuestras tradiciones, Fundadora de la ciudad a la cual honraste con Tu nombre, Salvaste en la peste, protegiste en las sequías y escudaste contra los ataques de los enemigos. Dios, Tú eres la gloria, la alegría y toda la honra de nuestros corazones. Bendice, Madre Dulcísima, a todos los que te acompañamos como hijos y juramos como vasallos. Cobija bajo Tu manto a la ciudad que fue toda Tuya y serás siempre la ilustre y fiel, ilustre en la integridad de Su fe y fiel en el cumplimiento de Sus santos deberes. Bendice a nuestra querida Patria Venezuela para que se consagre eternamente a Vos. Estrecha sobre su pecho nuestra bandera y Tu bandera azul y blanca para que sean siempre inmarcesibles sus triunfos. guíanos a Cristo para que sea nuestra luz, nuestra verdad y nuestro camino hacia el eterno triunfo en la gloria. Y alcánzanos del Señor la gloria que te pedimos, si ello conviene, para nuestras almas. Amén, amén y amén. amén. Oh Santísima Virgen del Rosario, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre, con que podéis presentarnos nuestros ruegos al que es juez soberano de nuestro bien. Intercede en favor nuestro Consíguenos el reformar con el rezo diario del Santo Rosario Nuestras virtudes Adquiriendo en tan dulce libro La fiel imitación de vuestro Hijo Jesús Hasta que podamos adorarlo y amarlo en el cielo Por los siglos de los siglos Amén Oración del Papa Francisco a Nuestra Señora del Rosario Virgen del Santo Rosario Madre del Redentor Mujer de nuestra tierra Encumbrada por encima de los cielos Humilde sierva del Señor Proclamada Reina del Mundo Desde lo profundo de nuestras miserias Recurrimos a ti con confianza de hijos Míranos y mirando tu rostro dulcísimo Coronada con doce estrellas Tú nos llevas al misterio del Padre Tú resplandeces de Espíritu Santo Tú nos donas a tu Niño Divino Jesús, nuestra esperanza y única salvación del mundo Brindándonos tu Rosario Tú nos invitas a contemplar su rostro Tú nos abres su corazón Abismo de alegría y de dolor De luz y de gloria Misterio del Hijo de Dios Hecho hombre por nosotros A tus pies sobre las huellas de los santos Nos sentimos familia de Dios Madre y modelo de la iglesia Tú eres guía y sostén seguro Haz que seamos un corazón solo Y un alma sola Pueblo fuerte en el camino Hacia la patria del cielo Te entregamos nuestras miserias Los tantos caminos del odio y de la sangre Las mil antiguas y nuevas pobrezas Y sobre todo nuestro pecado A ti nos encomendamos Madre de misericordia Obténnos el perdón de Dios Ayúdanos a construir Un mundo según tu corazón Oh Rosario bendito de María Cadena dulce que nos anuda a Dios Cadena de amor que nos hace hermanos No te dejaremos jamás En nuestras manos serás arma de paz y de perdón Estrella de nuestro camino Y nuestro beso a ti En nuestro último respiro Nos sumergirá en una sola Y en una ola de luz En la visión de la Madre amada Y del Hijo divino Anhelo de alegría De nuestro corazón Con el Padre Y el Espíritu Santo Amén Madre del Rosario Concede a tus fieles Señor Dios nuestro Que gocen siempre De la salud del cuerpo Y del alma Por la gloriosa intercesión De María Santísima Siempre Virgen Sálvanos de los males Que ahora nos afligen Y condúcenos a la alegría eterna Por Cristo nuestro Señor Amén Amén Y Amén Dulce Madre no te alejes Tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros A todas partes Y solo nunca nos dejes Y ya que nos amas tanto Como verdadera Madre Haz que nos bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Ave María Purísima Sin pecado concebida Oh María Sin pecado concebida Rogad por nosotros Que recurrimos A vos Amén Y la invitación Es a que continúen En sintonía Continuamos en oración En esa oración Incesante Ahora Con el rezo Del Santo Rosario Finalizando esta jornada Que hoy Hemos honrado A nuestra Reina Del Rosario En unos instantes El rezo Del Santo Rosario Amén Amén